¡Bienvenidos al primer avance de Fanáticos Plus! Esta noche toda la previa de la jornada 11 del torneo Clapsura 2017, donde Águila y Dragón se enfrentan por el derbi migueleño. Además, Sonzonate y Faz se verán las caras en el Ana Mercedes Campos. Esto y más hoy a las 9.30 de la noche por Canal 21. Recuerda que en Estados Unidos y Canadá puedes vernos por Centroamérica TV. ¡Gracias!